Bienvenidos a una nueva edición del Informativo Económico de Deutsche Welle. Estados Unidos y la Unión Europea intentan alejar la amenaza de una guerra comercial. Europa está airando con cada vez más fuerza su malestar por los subsidios del gobierno estadounidense para aumentar la producción de autos y baterías eléctricas en su territorio. Y en el marco de las negociaciones que se están llevando a cabo en este sentido, ambas partes han saludado los avances logrados en materia de subsidios para la producción de semiconductores que van a reducir la dependencia de los productores asiáticos. Sin embargo, no fue posible resolver las diferencias sobre este primer punto, sobre el paquete de subsidios estadounidense de 370 mil millones de dólares para su transición energética. Esto es para Bruselas la gran piedra en el zapato, la Unión Europea, que estos subsidios para la industria local estadounidense discrimina a las empresas europeas. Y hablando con nuestra corresponsal en Washington, Michaela Küfner, la comisaria europea de competencia manifestó su esperanza de que este conflicto tenga una solución. Bueno, cuando veo el compromiso en ambas partes, sabiendo que antes hemos hecho cosas muy difíciles, como resolver cómo viajan los datos entre la Unión Europea y Estados Unidos, eso me tranquiliza. Pero, por supuesto, nada está garantizado hasta que haya un acuerdo. Desde hace poco es usted, abuela. Cuando su nieto cumpla 18, ¿estarán la Unión Europea y Estados Unidos juntos y unidos a través de tratados de comercio, militares o de cooperación, o estarán más bien alejados? No, estarán más cerca. Y hoy estamos más cerca que ayer porque el mundo en el que vivimos necesita de socios que trabajen juntos. Si no, ¿cómo podría mirarlo y decirle que hice todo lo posible para luchar contra el cambio climático? Ese es el desafío más grande y deberíamos enfrentarlo juntos. Marguerite Vestaga, comisaria de competencia de la Unión Europea. Muchas gracias. De este asunto vamos a hablar, por supuesto, con nuestra colega Ana Nieto, que nos escucha en la Bolsa de Nueva York. Ana, hay un grupo de trabajo en el que Bruselas y Washington buscan limar estas asperezas, pero el gran problema, que es el sector de coches y baterías eléctricas, ahí no parece haber avances. ¿Tú ves el fin de este incipiente conflicto antes de que se vaya de manos? Pues va a ser difícil y además hay plazos para que eso ocurra y está pasando el tiempo. El IRS, que es la hacienda pública de este país, está terminando de redactar las líneas maestras para la aplicación del crédito fiscal de hasta 7.500 dólares para los compradores de coches eléctricos en este país, siempre y cuando el coche sea manufacturado en Estados Unidos y con un motor que cada año va a ser con más piezas hechas en Estados Unidos o con ciertos aliados de Estados Unidos en libre comercio. Esto es algo que tiene a la Unión Europea, a Corea y a Japón en pie de guerra porque excluye a todas las exportaciones de coches a Estados Unidos para este crédito fiscal. El problema es que la ley es muy clara y es muy restrictiva en este sentido y por más que se pueda ampliar la línea de aplicación de este crédito fiscal va a ser muy difícil que se llegue a un acuerdo, sobre todo cuando la Casa Blanca no quiere devolver la ley al Congreso para que se redacte este punto que está siendo tan contencioso. El presidente Biden dijo la semana pasada en rueda de prensa con el presidente Macron de Francia que no se quiere reindustrializar Estados Unidos a expensas de los europeos pero los términos ahora mismo son tan vagos, sobre todo en cuanto a todas las subvenciones para la industria medioambiental que Macron dijo en esta misma rueda de prensa que Europa tiene que tener la misma ambición que Estados Unidos en este sentido y así parece como se está recogiendo en Europa. Va a ser la única salida. Ana, donde sí parecen haberse acercado las posiciones es en el campo de semiconductores. ¿Cómo están las cosas en este muy importante sector estratégico? Sin duda, aquí sin embargo hay muchísimo más acuerdo. Lo que se quiere es reforzar las cadenas de producción de semiconductores en una industria que es absolutamente básica para el resto de las industrias. Estados Unidos aprobó a principios de año una ley que se llama Chips Act con la que se está subvencionando con 280.000 millones de dólares a la investigación y desarrollo y producción en Estados Unidos de estos semiconductores. La Unión Europea tiene una ley parecida y lo que se quiere es clarificar cuáles van a ser las subvenciones, cómo se van a armonizar la producción a ambos lados del Atlántico y anunciar cuáles pueden ser las irrupciones en este sector. Aquí hay más coordinación frente a Asia. ¡Gracias! ¡Gracias!